Música Hola queridos hermanos, buenos días. Vieron que Jesús muchas veces que iba entre la multitud y gente que lo rodeaba, lo quería tocar para recibir la sanación. Vamos a ver hoy un caso especial. Jesús de entre toda esa multitud, vamos a ver cómo alguien lo saca de esta multitud y busca que esa persona pueda tener un trato más íntimo, más cercano, más estrecho con Jesús. Por eso para el Señor no era cualquiera, no es la atención así, digamos, al montón, como decimos nosotros. Lo hace de manera personalizada, puntual. Es algo que seguramente el Señor busca de alguna manera sanar, tal vez incluso hasta su historia, su vida, en esa intimidad. Vaya a saber, porque el texto nos lo dice, qué venían hablando, no lo sabemos. Pero sí sabemos cómo que el Señor intima, busca ese momento. Qué hermoso saber eso que el Señor nos llama, como en aquellos casos junto a los discípulos, a estar con Él. Es eso lo que el Señor quiere de alguna manera, también estar contigo. Quiere intimar, quiere entrar en la profundidad de tu ser para poder hacer su obra. Entonces los invito a que vayamos en este día a meditar el Evangelio nuevamente de San Marcos. Vamos al capítulo 8 de San Marcos y vamos desde el versículo 22 hasta el 26. Y dice así. Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Querían que lo toquen y con eso ya estaban conformes. Sabían que de Jesús iba a salir seguramente una fuerza especial que podía sanarlo. Porque seguramente habían estado oyendo acerca de Jesús y los grandes milagros que hacían. Ven cómo esta gente sí reconocía los milagros. En cambio los fariseos querían ver la espectacularidad. Querían que hagan signos para que ellos puedan creer. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Lo llevaba, claro. Él no podía ver entonces con un ciego. Lo necesitan que lo vayan guiando. Qué hermoso. Jesús estaba guiando a este ciego a las afueras de la ciudad. ¿Qué habrán estado conversando allí? Seguramente de su vida, de su sufrimiento, de su dolor. Por esa situación que estaba padeciendo desde hace tiempo. De su ceguera. Después inmediatamente dice. Después de ponerle saliva en los ojos. E imponerle las manos. Jesús le pregunta. Y viene la conversación. ¿Ves algo? El ciego que comenzaba a verle respondió. Veo hombres como si fueran árboles que caminan. Fíjense cómo aquí no se produce la sanación inmediata. ¿Ves algo? Entonces él entra en esa confusión. Veo árboles como si fueran hombres que caminan. Aquí está diciendo que, a ver, esta situación va indicando que ya seguramente habrá visto alguna vez hombres. Pero se los confundía entre los árboles. Justamente muchas veces nos pasa eso. Nosotros confundimos aquello que creemos ver. Entonces, ¿qué sucede? Lo siguiente. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Lo mandó a su casa Jesús. Ya ahora vaya como directamente a la casa seguramente a contar esa experiencia de haber estado con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros vamos a una capilla de oración, vamos al templo, vamos a un lugar de recogimiento de oración? Y después, es importante que dejarnos estar con Jesús y después contar esa experiencia a donde estemos. Así que ojalá entonces que el Señor siga obrando en vos. Si alguna vez alguna gracia que le pidas al Señor y vemos que esa gracia no se completa, tengamos paciencia porque el Señor seguramente seguirá obrando. ¿Cómo lo hizo con este ciego? Que lo hizo como en dos etapas. O digamos en tres. La primera etapa de sanación interior, cuando llegó caminando solito. La segunda etapa, cuando empezó su obra sanadora. Y la última, cuando después le impone por segunda vez las manos y lo envía a su casa a testimoniar esto que había sucedido. Que Dios te cuide y te dé protección y bendición y que puedas contar también las maravillas que el Señor es capaz de hacer en tu vida si se lo dejas hacer. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre en nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.